Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal tan humilde y tan perfecto que nos ha quedado. Hoy, y a petición vuestra, vamos a darle un vistazo al que consideramos que es el mejor teléfono móvil de gama media que se puede encontrar actualmente en el mercado. También comentaremos sus competidores y explicaremos en profundidad las características del celular. Bien, antes de esto os voy a recordar que si os suscribís al canal y le dais a la campanita, Youtube os avisará cada vez que subamos algo al canal. Esto pueden ser vídeos, pero también pueden ser las votaciones que hacemos por la pestaña de comunidad para elegir el próximo vídeo. En este canal nos gusta pensar que somos como un dictador africano, profundamente democráticos hasta que ya no hace falta. Si os agrada este tipo de modelo democrático, podéis ayudarnos dejando un like. Y si por el contrario lo detestáis, también podéis ayudarnos suscribiéndoos. Dicho esto, vamos al vídeo. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser definir el concepto de gama media. Porque en muchos vídeos de nuestro canal ha aparecido gente diciendo que si esto es un gama media o que si esto es un gama baja. Para que os hagáis una idea del lío mental de muchas personas, un espectador ha llegado a decirnos que el Mi A3 es un gama alta y otro espectador también que es de gama baja. Así que antes de empezar vamos a expresar cuál es nuestra forma de clasificar a los terminales. En primer lugar, situaremos a la gama baja, por debajo de los 100€. Después, de 100 a 200, la gama media baja. De 200 a 300, ya tenemos la gama media. De 300 a 500, la gama media alta. Y de 500 para arriba, la gama alta. No es necesario que os sintáis mal porque vuestro móvil esté en un sitio u otro de la lista. El teléfono que uso regularmente está situado en la gama media baja y el de mi compañero de Crytic está dentro de la gama media alta. Ambos estamos encantados con nuestros terminales. No considero que sea necesario defender a mi celular del resto, ya que el precio de tu smartphone no determina el tamaño de tu miembro, por mucho que algunos, ojo, y digo algunos de los usuarios de Apple, quieran hacernos pensar lo contrario. Con esto ya dicho, para nosotros la gama media se encontraría entre los 200 y 300€. La verdad es que no os voy a mentir, me ha sorprendido bastante ver que a este rango de precios, por lo menos en España, es bastante complicado encontrar terminales en internet. Ya que por lo que parece, la gente compra terminales de 190€ y de 300€ por arriba, pero apenas hay opciones entre 200 y 300€. El caso es que el teléfono que hemos seleccionado es el Pocophone F1, que ya salió al mercado hace un año, pero por lo que podemos ver, sigue estando imbatible en su rango de precios. Bueno, ¿y ya está? ¿Aquí se acaba el vídeo? Ni mucho menos. Vamos a darle un repaso a las razones por las que este teléfono es el mejor terminal de gama media y después comentaremos algunos de sus fallos más evidentes. Para finalizar, lo compararemos con algunos de sus rivales más directos y veremos a ver cuál es el que os convence más, por si no os conviene del todo este terminal. Bien, bien, bien. El Pocophone F1, el terminal que tanto dio que hablar hace un año por su increíble calidad precio. El teléfono que Xiaomi realizó para entrar por todo lo alto en el multimillonario mercado indio. ¿Qué tiene de especial? Pues bien, si nos vamos a las especificaciones, nos daremos cuenta rápidamente. Por un precio que no supera los 300€, podemos conseguir un terminal que tiene el Snapdragon 845, que es el segundo mejor procesador que hay en la actualidad, y el mejor que existía en el momento en el que éste fue lanzado al mercado. El tener un procesador tan potente nos ayudará a realizar acciones como puedan ser la multitarea, el jugar a juegos exigentes o la fluidez general del dispositivo, como el tiempo de encendido, el tiempo de esperar de las aplicaciones, el tiempo de carga de las páginas web e incluso el tiempo que tardas en editar vídeos y exportarlos. Porque sí amigos, ya sé que esto os puede sonar bastante descabellado. Pero al tener un canal de tecnología, te vas encontrando con algunas personas que usen el móvil para prácticamente cualquier cosa, y aunque la tarea de edición y renderizado de vídeos es algo que sería mejor realizar en un ordenador, con los 6GB de RAM del Pocophone y su Snapdragon 845 antes no varado, sí que os podemos decir que dentro del mundo de los celulares, pocas opciones hay mejores que estas. Pasamos ahora a la batería, que es conocida por su gran capacidad, de unos 4000 mAh para ser exactos. Es decir, que si no se nos va mucho la cabeza viendo documentales de 3 horas por el smartphone, es más que probable que la batería de este bicho nos dure incluso 2 días totales de uso, lo que sinceramente es una maravilla y ya les gustaría a muchos terminales por el doble o el triple de precio poder decir lo mismo. Más cosas buenas, su cámara de 12 megapíxeles y 1.9 de focal, que si tienes una buena luz puede llegar a realizar fotografías excepcionales y seguro que las disfrutarás para subir fotos a tus redes sociales o mandárselas a tu tía Loli. Su sistema operativo está actualizado con Android P en estos momentos, en su versión para ser más exactos de MIUI. Es decir, la capa de personalización de Xiaomi, que aunque no sea Android nativo, sí que podemos decir que es de las mejores que hay ahora mismo rondando por ahí. Mejor esto que no la de otras empresas que son un poco mediocres, la verdad. Para finalizar con los puntos positivos, vamos a simplemente nombrar la pantalla Full HD de 6,18 pulgadas, la robustez del dispositivo en general, su buen sonido y la disposición de todas las bandas 4G y de 3G de nuestros países, por lo que no tendremos ningún tipo de problema a la hora de comunicarnos con nuestros seres queridos si no tenemos cobertura. Ahora bien, ¿es oro todo lo que reluce? Pues bueno, ya os voy a decir por adelantado que sí, porque si no, esto sería la review del Pocophone F1 y no el mejor terminal de gama media que podéis encontrar. Pero lo que sí que vamos a hacer es relatar algunas de las características que podrían ser mejorables. También os voy a recordar que las características mejorables son comparando este terminal con otros que pueden costar incluso tres veces su propio precio. Muchos de sus competidores más directos también tienen uno o dos problemillas de esta lista e incluso otros que no vamos a nombrar. En primer lugar, aunque la cámara en condiciones normales de luz realice unas buenas fotografías, al no tener un sistema de OIS o estabilización de imagen óptica para las personas como yo, que no somos fotógrafos, hace que las fotografías por la noche no tengan tanta calidad como a nosotros nos gustaría. Ojo, no es que las fotos por la noche vayan a ser desastrosas y que no se puedan ver, sino que puede que no sea su punto fuerte. Así que, un puntito negativo por aquí. Otra cosa que puede que no le guste a mucha gente es su estética general. Esto es algo más personal que otra cosa. A mucha gente le parece que tiene un diseño soso o aburrido, otros los ven bastante cuidado y bonito. En mi caso particular, me parece un diseño normal, sin ser algo que sobresalga por encima del resto, pero tampoco una aberración a la tierra. El chasis está hecho de plástico, pero en la mano el dispositivo se siente resistente y sólido. Eso sí, nada como mi dulce, dulce aluminio. Así que, puntito negativo por aquí. Para la siguiente crítica, ya sabéis que en el canal no es que seamos especialmente fans del todo poderoso notch. Sin embargo, sé que reconocemos que un pequeño notch puede llegar a tener un apartado estético. Ahora bien, de ahí a esto, hay un trecho, porque este es un poco más grande de lo que a nosotros nos gustaría. Y aunque no sea un pecado imperdonable, sí que vamos a darle un pequeño toque de atención a Xiaomi. Puntito negativo. Y como último estilón de orejas, el teléfono cuenta con Corning Gorilla Glass, lo que significa que su pantalla es resistente a rayones, pero no tanto como los móviles actuales que tienen Gorilla Glass 5. De todas formas, mientras no usáis el teléfono móvil para tallar el futuro en la madera, todo debería de ir perfecto. Bien, hemos acabado ya con los puntos negativos. Hace meses también existía el problema de no poder encontrarlo, ya que se vendían rapidísimo. Sin embargo, últimamente ya es algo más normal ver este tipo de móviles en stock. Os estaré dejando un enlace a Amazon en la descripción por si estáis interesados en comprarlo. Como podéis ver, sus puntos negativos no es que sean decisivos para no comprar la mejor opción del mercado a este rango de precio, pero a lo mejor otros de los siguientes dispositivos os gustan un poco más y queréis darle un vistazo. Así que vamos a darle un repaso rápido a los dos competidores actuales. Podría ser bueno con Xiaomi y decir que sus competidores más cercanos son el Samsung A50 y el Honor V20, pero la verdad es que sus competidores más feroces son el propio Xiaomi Mi 9 y el Xiaomi Mi 8, ambos de ellos siendo un poco más caros que este terminal. En el caso del Mi 8, podemos observar que el estilo general del dispositivo está algo más cuidado, es decir, que es más bonito. Su cámara es algo mejor y posee NFC. Os lo voy a dejar por aquí en la pantalla unos 10 segundos más porque yo creo que si estáis interesados en comprar este teléfono, la opción más inteligente es comprar el que más os guste visualmente, porque lo cierto es que se parecen mucho y la diferencia de precio tampoco es que sea una locura. Y después tenemos al nuevo Mi 9, que ya tiene algunos avances con respecto al Poco. Tiene un acabado estético bastante más cuidado y un mejor procesador. También posee una GPU más potente y voy a recargar otra vez que es nuevo, por lo que vamos a tener más actualizaciones de su sistema operativo a lo largo del tiempo. Tiene una cámara notablemente mejor y también tiene algunas tonterías más como puedan ser NFC y carga inalámbrica. Sin embargo, os recordamos que el Pocophone F1 tiene la mejor batería de estos tres terminales, superando a ambos en más de 600 mAh de batería. Y que todos cuentan con carga rápido. Otro punto a favor del Poco es que es el único con entrada jack de audio, así que bueno amigos, esperamos haberos ayudado. Si alguna persona ha cambiado de opinión sobre qué dispositivo comprarse en los últimos dos minutos, también estarán por la descripción estos dos terminales. Y hasta aquí puede llegar el vídeo. Hemos pensado que esto podría ser una serie en la que vamos actualizando poco a poco cuáles consideramos que son los mejores terminales de cada gama de precio a medida que vayan saliendo. Os voy a dejar por aquí arriba una votación para que me digáis cuál será el siguiente vídeo de esta serie. Y os volvemos a recordar que para seleccionar los temas que se van a tratar en el canal, solo tenéis que suscribiros y estar atentos al apartado de comunidad de YouTube, en el que muchos de vosotros ya nos ayudáis a decidir los temas de los que van a tratar los vídeos, y vais convirtiendo esto, poco a poco, en eso mismo, en una comunidad. Desde el equipo de TheCritic os deseamos que paséis un buen día, tarde, noche, ataque nuclear o lo que quiera que vayáis a hacer hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.